Buenos días, buenos estudiantes, vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este es el tercer año diurno. Hoy es martes once de noviembre, perdón, hoy es jueves, jueves once de noviembre de dos mil veintiuno. Hoy es jueves once de noviembre del dos mil veintiuno. Bien, jóvenes, un momentito. Disculpen, jóvenes, yo le he dicho que mi mamá tiene ochenta años. Y tengo que atender inmediatamente lo que me dice. Que tiene poquito más de ochenta, pero ella se plantó en ochenta. Bien, jóvenes, vamos hoy a dar esto, todas las indicaciones de su examen. Primero, yo le voy a postear a usted. Lo que me postearon el tres de el dos en la noche de noviembre, pero yo no iba a estarlos abrumando. Con el horario de exámenes. Mire su grupo de WhatsApp inmediatamente. Fíjese y dígame si le llegó horario. Bien, ahora, fíjese tercero C. Le toca el dieciséis de diciembre a las ocho de la mañana. La segunda fecha que tienen ahí, que dice convocatoria, que es lo que se le llama exámenes extraordinarios. No la toque. Yo no pongo exámenes en esa fecha, salvo que el estudiante esté hospitalizado. Esté incapacitado por alguna cirugía en la fecha del examen semestral, que es el dieciséis de diciembre. Entonces, no esté inventando, porque hay algunos estudiantes que inventan y ponen, como le chocan los horarios, ponen unas horas, unos exámenes en ordinario, los otros en extraordinario. No. Esa segunda convocatoria es examen extraordinario. Extraordinario. Bien, entonces, aquí pone, ocho de la mañana, usted debe estar como mínimo, como mínimo debe estar a las nueve y cuarenta y cinco, perdón, a las siete. Hoy, ¿qué me pasa hoy? A las siete y cuarenta y cinco de la mañana. El examen es a las ocho de la mañana y debe estar como mínimo a las siete y cuarenta y cinco de la mañana. Dos. Ese día todo el mundo tiene que estar en vista. Nadie me puede venir a decir que lo que pasa, que la data, que sí, porque se prendo la cámara, se me va la data. Todo eso yo lo sé, pero esto es examen semestral. Y hay una cosa hoy. Usted tiene que estar preparado. Esto, la virtualidad es comodísima, pero tiene una afectación. No, la vista, yo estoy con los ojos, pero que ya no aguanto más. Uno queda con los ojos como si, como si uno estuviera con algún fenómeno de zombi. Sin embargo, no deja de ser más cómodo, ¿no? Estar en la casa. Pero, ¿a qué voy? En la Universidad de Panamá, independientemente de la pandemia, ahora confrontamos el inconveniente del espacio. Porque debido a la pandemia, las personas salen de las universidades privadas y se han venido a la Universidad de Panamá. Tenemos una sobrepoblación de casi el 75%. Quiere decir que no hay espacio para, mire, mis brazos abiertos, no hay espacio para tener mínimo una distancia entre tantos estudiantes. De aquí, de la punta de mi dedo de mi mano izquierda a la punta de mi dedo índice de mi mano derecha. No hay para tener a cada estudiante ni siquiera con esa distancia. ¿Qué quiere decir? Que es probable, casi probable, aunque el rector me dijo, el otro año es virtual, que estemos en virtualidad nuevamente. Salvo materias que impliquen laboratorio y eso, el tipo de laboratorio que hacemos nosotros, el derecho, se pueda hacer virtual. ¿Cuál es el punto, profesora? Que usted debe solucionar esto del celular y la laptop y la computadora. Esta es una herramienta de trabajo. Ahora, en diciembre, generalmente, se gasta mínimo entre 300 a 500 dólares en regalo. Están tarjetas de Navidad, las, sí, las tarjetas de Navidad, de ahorro que se hacen en Navidad. O sea, dan bonos, una serie de cosas y todos nos gastamos en regalo. ¿Quién está en espera a esto? Sí, profesora, el compañero Arias. Compañero Arias, lo acabo de notificar vía el grupo de WhatsApp. Pero es que aquí yo no lo tengo en espera. No, parece. Ah, ya, 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 ya. Gracias, profesora. Yo que había movido ahí algo. Bueno, voy a repetir algo aquí para todos los estudiantes que llegaron. El examen semestral es el día 16 de diciembre. El día 16 de diciembre, y fíjese en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. El día 16 de diciembre es jueves. No puede faltar a su examen. Es la primera fecha, la primera convocatoria. La segunda fecha, que es el examen extraordinario, solo lo pongo a las personas que están en cirugía o están hospitalizadas el día 16, que es el examen. Quiere decir que su examen, su fecha es jueves 16 de diciembre. Es a las 8 de la mañana. Usted debe estar como mínimo a las 7 y 45 de la mañana en el aula virtual. Les decía que tienen que estar ese día obligatoriamente todo el mundo en vista. No sé qué usted va a hacer si está en su celular. Usted se debe programar desde ahora, tener dos celulares, pedir a alguien que le preste uno, porque usted tiene que estar en vista. A los niños de preescolar, de primaria, a los niños de premedia y de secundaria, se les exige que los exámenes lo hagan en línea y tienen que estar en vista. Y usted es estudiante universitario. Estaba diciendo cuando entraron, ahora que vamos a hacer la práctica, todo el mundo tiene que estar en vista. Estaba diciendo cuando entraron, que usted tiene que solucionar ese problema, que esto no, no puedo, porque yo estoy por el celular y se me va la data. Usted tiene que solucionar eso para el 16. Y lo tiene que solucionar para el otro año. ¿Por qué? Porque el otro año nosotros vamos a estar en la virtualidad por el problema de espacio que hay en la universidad, incluyendo a la Facultad de Derecho. Hay una sobrepoblación de 75% de estudiantes y yo estoy casi segura que para el 2022, el próximo año, el aumento de población va a llegar al 100%. Siempre esto... Bueno, estas son situaciones que afectan las empresas y todas las universidades privadas son una empresa. Nadie puede ahí tener estudiantes gratis. Razón por la cual, les decía a sus compañeros, antes de que ustedes entraran, usted debe aprovechar, debe organizarse para tener una laptop o si puede tener los dos celulares, para tener dos celulares, tenga una laptop o una computadora de mesa. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar estar en vista lastimosamente, jóvenes. Este sistema virtual no es semipresencial. Este sistema virtual es presencial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vernos aquí toda la semana durante las horas de clase, que se pueden presentar situaciones que a veces no podemos asistir, les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, pero eso tiene que ser lo menos y tenemos que estar presentes. Claro que hay situaciones que escapan de nuestras manos. Usted tiene que organizarse, si usted trabaja o cualquiera situación que tenga. Porque una persona que contrata a otra es para que le produzca. no es para que dentro del tiempo de trabajo se le esté dando permiso para que estudie o haga otra actividad. Si yo soy empleadora, no voy a querer que mi empleado esté con cámara abierta, encendida, que se esté proyectando toda mi área de trabajo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta porque usted tiene que estar presente, virtualmente presente. Aquí hay gente que falta mucho. Buenos días, profesora. Buenos días, Margarita. Aquí hay gente que falta mucho. Les decía que aprovecha ahora en diciembre. En diciembre nos gastamos todo, mínimo, de 300 a 500 dólares en regalo. El que no regala se aprovecha para comprarse ropa nueva, lo que sea. Entonces, mire las ofertas que salen tanto de primera mano como de segunda. En lugares certificados le venden computadoras, tablets, de segunda muy buenas y no puede comprar las de primera. Pero tiene que prepararse porque esto viene el segundo año, el segundo, el año dos mil veintidós y tiene que estar preparado para su examen de penal. Todo mundo en vista no le voy a permitir a nadie que me diga es que estoy desde el celular y como le tengo que enviar el examen ya no me puedo poner en vista, no. Yo tengo que ver a la persona. y he tomado esta medida por varias razones. Una, porque he tenido muchas quejas de que el blog que si no lo encuentro tonterías, ustedes mismos se tiran en el pie. Dos, me dicen envíe la sumativa puras mentiras, no envían nada. Profesora, se lo he enviado cincuenta veces, entonces bueno, al enfermo lo que pide. ¿Cómo va a ser el examen? No le voy a poner nada en plataforma de Google Form, porque ahí sí tengo que darles la razón lo que me han dicho muchos alumnos. Profesora, a veces uno marca cosas, no se marcan. Es cierto, porque yo me puse a hacer la prueba. Yo misma. Y no sé qué pasa, que uno marca cosas y a veces no se marca, la plataforma falla, muchísimas cosas. Entonces, como yo considero que nosotros hemos visto ya todas las figuras delictivas, aparte que hemos visto todas las figuras delictivas, hemos hecho aquí buenos análisis y debates. Voy a hacerles el examen del texto paralelo. Oye, ese perro precioso que es, está hermoso, enséñalo, súbelo, yo sé. Está bonito. Ya está viejita, tiene ocho años. Ay, pobrecita. Bien, entonces, el examen va a ser sobre el documento del texto paralelo. Usted se acuerda del texto paralelo. Ese texto paralelo que usted debe tener listo ya. Si usted ha sido ordenado y ha ido trabajando como yo le dije, ya usted le debe faltar poco. Desde dónde son las noticias, acuérdese, desde el 28 de agosto, eso está en su programa, en el sitio web, pero como ahora no encuentran nada, desde el 28 de agosto hasta el sábado 4 de diciembre inclusive, tiene un tutorial sobre tiene el tutorial sobre cómo se elabora el texto paralelo. No me va a poner página de presentación y en la parte de arriba, arriba en el encabezado de cada página porque es una página por artículo. una página por artículo le bajo punto. En el encabezado usted debe poner nombre, cédula, grupo al que pertenece, examen semestral. Me lo tiene que grabar en PDF. Hace un solo documento en PDF. Un solo documento en PDF. El día del examen usted está con su documento. Usted va y lo vamos a hacer ya ahorita con una hoja cualquiera. Usted mete una hoja cualquiera como adjunto. Usted va, yo le voy a dar cinco minutos igual que en el examen para que haga lo siguiente. Abre su correo electrónico, pone en asunto examen semestral segundo semestre 2021, examen semestral penal especial, examen semestral penal especial segundo semestre 2021. En adjunto, en archivo adjunto, usted ahora va a adjuntar una página en blanco, pero ese día usted va a adjuntar el documento en PDF del texto paralelo. Esas 15, 16 artículos que deben ser, son 15 o 16 no recuerdo, es decir, 15 o 16 páginas en un solo documento guardado en PDF, usted lo va a enviar en archivo adjunto. Y en el espacio ese en blanco que hay para escribir, usted pone, por ejemplo, su nombre pone, Esteban Villarreal, cédula tal, tercer año C, examen semestral de derecho penal, segundo semestre, jueves, 16 de diciembre de 2021. Se queda quieto hasta que yo pase lista. Dicho sea de paso, le voy a pasar la lista oficial y no han depurado nada. Entonces, yo voy pasando y digo, Álvaro Alexis, por ejemplo, que no existe, pero yo digo, y lo van a hacer ahorita, yo abro aquí mi correo, abro mi correo, estamos haciendo todo lo que vamos a realizar en el examen. te disculpe la huya, pero están aquí arreglando las cámaras de seguridad. Bien, entonces, ya yo tengo aquí mi pantalla del Gmail abierto. Ahora yo llamo Carlos Arias. Todo el mundo activa en su micrófono. Carlos Arias, Bolívar Yanela y Bremner Alejandro. Envíenme el examen, envíenme lo que le mandé a hacer. Ah, perdón, no les he dado los cinco minutos para que lo escriban. Tienen cinco minutos, ya saben las indicaciones. Desde ahora ya, son las diez y doce. Dele. Profesora, disculpe, no tengo su correo. Están viendo por qué ellos tomó esta medida. Es que ay, Dios mío, señor, como que tú no tienes el correo y a dónde me escribes nunca me has escrito un correo. A ver, Daira, dígale el correo a Carlos. Profesora, no lo tengo. No, yo tampoco lo tengo. A ver, Álvaro, dígales el correo, qué bárbaro. Está viendo. Sería doctora julia sáenz arroba gmail punto com. Exactamente. Por eso es que estoy haciendo estas cosas. con abych típico no lo tengo. no lo tengo que hacer al Gracias. Nos falta un minuto para complementar, para completar los cinco minutos. Alejandro, todavía espérate que yo me falté, salté un paso. Te voy a borrar aquí. Espérate, Esteban, espérate que me salté un paso, acuérdate. Gracias. Su correo allí preparado, para cuando yo le diga. Ahora sí, Arias Carlos, Bolívar Yanela y Alejandro Bremner. Solamente las personas que llamo lo pueden enviar. Envíemelo. Ajá, y yo digo lo siguiente. Carlos Arias, ya lo recibí. Yo vengo y lo abro. Digo, ya lo recibí. El día del examen, después que yo le diga a Carlos, ya lo recibí, él se puede retirar. Pero eso no lo vamos a hacer hoy, porque tengo que seguir dando unas indicaciones. Vamos, sí, a los dos que les dije. Yanela y Bremner. Los demás que yo no menciono, no pueden enviar. Y tienen que enviarlo rápido, porque los estudiantes están esperando. Y si se demoran, yo les bajo punto. Por eso es que tenía que tenerlos todos listos. Bremner, ¿qué pasó contigo? Si ya lo se congeló ahora. Yanela. Sí, me da un problema aquí ahora mismo, pero ya lo estoy remiando. Llegó, profe. Yo les digo cuando llega y no ha llegado. Recuerde que tenemos, no nos vamos a tomar las dos horas. Por eso que estamos haciendo la práctica hoy. Su examen es dos horas. Listo, profesora. Ya llegó Alejandro. Y lo pusiste sin asunto. Y les dije que lo enviaran con el PDF. A ver, ya entonces yo acá les voy poniendo el ganchito y les voy diciendo que salga, pero hoy no. Yanela, ya tienes como medios, menos cinco puntos. Continúo. Camarena de León Norelvis y Díaz Jonathan. Díaz Jonathan no vino. Camarena y Norelvis. Norelvis tampoco vino. Aquí, profe, Camarena. Norelvis no vino. Ya yo no vuelvo a hacer esta práctica. Bien, Daira. Ya lo recibí. Escobar Yeiser, Espinosa Eduardo, Espinosa Reyniero. Bien, Reyniero, ya lo recibí. Bien, Reyniero, ya lo recibí. ¿Qué pasó con los otros? Yanela, ¿y contigo qué fue lo que pasó? Ahí sale que se lo envié, pero no le ha llegado, no sé. ¿Por qué tuviste que haber escrito el correo mal? Déjame ver. ¿Y qué pasó contigo, Eduardo? Ustedes saben lo que es un correo en borrador, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Estoy preguntando a todos. ¿Sí? Bueno, entonces usted redáctelo en borrador para que nada más lo tengan listo para enviar. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Yaisier? Yo sigo y les voy bajando los puntos. Gómez Lorena, González Margarita y González Oliver. Presente, profe. No puedes estar ese día así, sin vista, Lorena. Tienen que estar en vista. Que lucha con ustedes, oye, qué barbaridad. Ya lo recibí, Lorena. Y, ojo, ahora era un... Esta es una práctica. Ya lo recibí, Oliver. El documento es en PDF, Lorena. Margarita. ¿Qué pasó, Yanela? No sé. Ay, Yanela, no me vas a decir que tú ahora no sabes mandar correo. Doctora Julia Zay, arroba gmail.com. Manda las cosas bien, Yanela. Margarita, ¿qué pasó contigo? Eduardo. 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 González, José, que mandó una excusa. Ustedes están en tercer año. Isela, Gudillo, Joseph y Luis Hidalgo. Y todavía lo manda sin asunto, Yanela. Tú tienes que estar bien, Busa, Caperuz, ese día, porque te bajó punto. Bien, Joseph, ya lo recibí. Eso es una cosa rápido. Profesora. Dime, Isela. Lo guardaba en PDF, pero veo que el asunto sigue en Word. El documento como que no se transforma en PDF. No soy muy tecnológica. No puede ser. Si tú nada más que lo guardas en PDF, te fijas cuando pones guardar, te miras allí. Cuando te pone guardar. Tú usas la opción de guardarlo en PDF y guardarlo. No, debe ser que se te quitó. No, debe ser que se te quitó. Uno tiene que estar ahí pendiente. Porque a mí me ha pasado a veces. Voy a intentar volverlo a transformar. Ya he intentado varias veces. Bueno, tienes que practicar para ese día. A ver, Luis Hidalgo no vino. Les dije que aún no se faltaba. ¿Qué pasó, Margarita, contigo? ¿Qué pasó, Margarita? Mire, todavía aquí hay gente. Ibarra Marvin, si ves uno. Jen y nada. Esto no depuran las listas. Jované Diego, jurado próspero y Meneses Álvaro. Rápidamente. Ya está enviado, profesora. Ya está enviado, profesora. Ya recibí el de Diego. El de Álvaro. Y para variar, jurado no vino. Própero no vino. John Miller. Antonio Miranda. Mora tiene excusa. Murillo Edirma. Bien, John. Ya lo recibí. bien Edilma ya lo recibí ese día a medida que yo les digo ya lo recibí yo le digo salga pero que paso con Miranda que yo le había dado la entrada profa una pregunta y si el texto paralelo va a ser nuestra nota de examen porque no salimos de eso antes porque no se puede porque inmediatamente van su compañero hace nota si ese día de casualidad ellos no fueron inmediatamente hacen nota al decano que el examen se puso en una fecha antes porque ustedes mismos se tiran en el pie ustedes mismos se tiran en el pie entonces hay que hacerlo en la fecha oficial para que no haya ningún problema a ver Carlos Pardo Linda Pérez y Edgar Pizcoya no está aquí Pizcoya José Ponce ya se lo puedo enviar profesor Linda ya lo recibí vamos a esperar a que lleguen los otros los otros son Pardo y Ponce Carlos ya recibió el tuyo Ponce está aquí no viene no vino Quintero Max Ramírez Sofía Santana Nayaret Quintero Max no vino enviado profesora vamos a esperar Nayaret Santana recibido muy bien Sofía acuérdate Sofía que es en PDF Sofía sí profesora disculpe era el que tenía la mano bien Torres Mabel Martín Esteban y Maurielka Torres Mabel Martín Esteban y Maurielka acabo de enviárselo Mabel ese día todo el mundo en silencio yo les voy diciendo bien Mabel bien Maurielka bien Villarreal bien Martín recibido bien ese es su examen así va a ser su examen lo tiene que tener listo grabado en PDF si yo fuera a ustedes desde ya tenía listo mi borrador o el día antes mi Gmail borrador nada más esperando que la profesora la fecha para para el envío lo siguiente en la Universidad de Panamá todos lo hacen de un día para otro y se nos informó en una reunión a los profesores que los estudiantes nos tienen que evaluar el martes nos dieron que el mismo martes pero no sé qué fue lo que sucedió y dieron oportunidad hasta hoy 11 porque parece que los estudiantes no estaban evaluando así es que le pido de favor entre a la página web de la Universidad de Panamá para que me evalúe como profesora cuando ya usted envió la evaluación a mí no es que me tiene que enviar la evaluación cuando ya usted envió la evaluación usted pone en el grupo de WhatsApp profesora ya la evalué me expliqué porque esa es mi constancia que yo le entrego entonces a la directora del departamento ya yo le informé a los estudiantes bueno el que les informé ya queda aquí grabado aquí está la constancia de que evaluar eso debe hacerlo eso debe hacerlo hoy por favor apenas usted envía la evaluación usted no lo recibe usted me comunica profesora ya la evalué que pasa margarita jamás recibí el tuyo margarita profe intentado pero no pude bueno tienes que practicar eso margarita acuérdate que es al correo electrónico tienen que practicar otra cosa no se vaya a estar saliendo del grupo de WhatsApp ahora que termina la clase tiene que esperar es decir el 3 de diciembre usted tiene que esperar hasta el 17 yo elimino el grupo yo no es que quiero tener grupos y grupos y grupos en el celular pero acuérdese que yo el mismo día que usted hace el examen en el transcurso de la tarde yo le estoy posteando su calificación y si usted se sale del grupo después está llamando a las 11 de la noche a las 12 de la noche a la 1 de la mañana preguntándome profesora que hay gente que me marca usted no crea a la 1 de la mañana y yo me asusto porque piensan pienso que es que tiene algún problema y siempre contesto porque qué pasa si el estudiante la única persona para avisar soy yo a la 1 de la mañana y cuando voy a ver profesora la tarea no, 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 no no se sale hasta que yo no poste el 16 la calificación y el 17 yo elimino el grupo porque todos me tienen que poner recibido 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 estamos claros estoy hablando de diciembre estoy hablando de diciembre lo demás que tenemos pendientes por decir algo vamos a hacer el debate general pero ya será la próxima semana y la semana del 15 y de la semana del 22 al 3 hacemos repaso teórico acuérdense que el debate es de Aileen Burnos y yo le voy a pasar ahí otra otro documental va a ser el de Aileen Burnos entonces del 22 al 3 del 22 de noviembre al 3 de diciembre yo le voy a estar haciendo repaso teórico es decir le voy a estar preguntando de la figura delictiva qué significa cada uno qué clase de delito es voy a tomar en cuenta el diccionario es decir todos los conceptos de diccionario en materia de penal especial bien jóvenes todo lo demás lo vamos a practicar la próxima clase hasta ahora llegó Eduardo eso no puede pasar porque yo voy a bajar cinco puntos profesora solo una una pequeña pregunta antes usted va a ser igualmente como el semestre pasado donde usted nos enviaba hasta el momento antes del semestral que 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 carlos no te escuché se te escucha se cortó ok que si va a ser como el semestre pasado que usted envió las notas que nosotros teníamos hasta el momento antes del semestral todo igualito por eso es que no se pueden ir todo eso lo posteo acuérdese que le posteo porcentaje de asistencia y las calificaciones igualito que el semestre pasado por eso no se puede salir porque ahí es el momento que usted me va a reclamar porcentaje de asistencia y las notas todo es igualito que el semestre pasado ¿estamos claros? Rafael disculpe esto una parte no la escuché bien era que en la siguiente clase se va a hacer un repaso sobre las figuras delictivas y demás correcto en la siguiente clase vamos a hacer un debate sobre Aileen Burnos la homicida en serie de los Estados Unidos del 22 al 3 del 22 de noviembre al 3 de diciembre tenemos el repaso teórico aparte que ya ustedes saben sus notas porque acuérdense que las notas fueron orales todos saben sus calificaciones lo único que no hemos corroborado es esto el porcentaje de asistencia de cada uno pero usted sabe lo que viene conmigo del primer semestre que yo todo eso lo posteo igual en la lista porque aquí no hay nada de top secret en la lista de asistencia igual que el semestre pasado que yo le pongo parcial fulano parcial sultano perencejo porcentaje de asistencia igualito pero ya ustedes su nota ya saben su calificación bien jóvenes Dios los bendiga ricamente hay algo que sucedió con una estudiante mía que me tiene conmocionada triste pero no les voy a tomar me imagino que ya ustedes deben saber la joven asesinada eso lo vamos a comentar la próxima clase yo estoy consternada con esa noticia la próxima clase vemos todo eso Dios los bendiga ricamente cuídese mucho los quiero mucho feliz jueves gracias 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 gracias